...sustancial de la mañanera de hoy, la mañanera con Cuac de Avi, arroba Viu. Las mañaneras con Cuac de arroba Viu, por MBS Noticias. ¡Producción! No puede haber texto sin contexto. Que él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí. Y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Pues una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido. Y luego esto se puntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación. De la reforma energética. Ricardo Banaya es una gente joven, no era muy conocido. De repente llega a ser dirigente nacional del PAN. Y va avanzando porque tiene un buen manejo de medios, de publicidad. Vestirse de una manera, arreglarse de una forma, peinarse con moco de gorila. Entonces, este joven empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros. Creo que hasta Calderón lo hizo a un lado. Lo culpaban de estar muy cercano al presidente PEN. Luego de que ya es candidato, le voltea al presidente PEN. Y no sé si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente PEN. Pues a partir de ahí también se le generaron problemas. Entonces, se le juntaron estas denuncias. No nosotros. Yo no estoy acostumbrado a decir mentiras. Yo tengo ocho datos. Yo no tengo nada que ver absolutamente. Pero él, pensando que así, echándome la culpa, ¿no? Sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal. Él me acusa con un Twitter. Yo respondo. Si tiene su conciencia tranquila. Incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente. Yo no tengo nada que ver con la fiscalía ni con los jueces. La razón de fondo, no quiere que sea candidato en el 2024. La verdad que, ¿cómo voy a estar pensando en eso? Y le molestan mucho mis críticas. Pues tampoco, ni siquiera, pues, este... Lo he visto nada más cuando dijo que no había que tomar caguamas. Yo dije que con moderación. Como quieras, Andrés Manuel. No me voy a detener. Pues está bien que no se detenga. Yo sigo en la lucha por un México mejor. Adelante. Pero es, pues, una maniobra politiquera. El querer salir así. Adelante. Mejor que vaya y que declare. Se demuestre que no recibió dinero. Ah, no se va a presentar. Pero podría presentarse incluso amparado. Pero, en fin. Y que lo defienda su partido. La mañanera. La mañanera con Cuac. Este día muy movida. La polémica en torno a Ricardo Anay. Y la respuesta del presidente López Obrador.